No se baila, o le entra. No se baila, pues. ¿Cómo? Eh, 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 eh. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Mátalo! Así de primera me toca empezar, en la general, contra el puto general te voy a matar. No tenía ganas ni de rapear, pero si no él, Ortega me llama momia si no quiero llorar. Esto te manda a la llorería, ni con pegamento te pegas a ninguna tía. ¿Cómo? Te mueres como el del barco de Normandía. ¡Cambio! El del Normandía, el barco no puede estancarse, porque está Reckles en la tierra y quiere esperarle. Llorería, qué bueno en tu parque, la mejor frase de tu vida es copiada del Harden. Voy a dejar de humillar su Requiem. Te está en la frase Reckles y no sabe ni quién es. ¿Cómo? Te voy a reventar las cienes. Y entro dentro de tu mente y no sabe quién eres. ¡Cambio! Yo no soy de parque, yo soy de pueblo, puto niño. Así que tú no me venas como el cincho. ¿Cómo? Que rápidamente te espanto al nicho. Que eres un niño de ciudad que le da miedo a los bichos. ¡Ay! Como el puto cristiano en el Madrid. Tú no tienes aquí qué decir. Porque no sé qué me dicen, nene. Yo soy como el Madrid, de lo calástico, con la puta Siemens. ¡Cambio! No eres el Madrid, no eres de los galácticos. Si no has venido aquí para hacer nada práctico. No eres bueno, no eres guapo, de hecho eres feo. Y en tu puta vida has ganado ningún torneo. ¡Díselo! ¡Sorpresa! Soy la realidad, es lo que veo. He venido a decirte que no ganas al ciano ni viejo. ¿Cómo? Se acaba de crujir el brazo, pero me suena el capullo, pareces el pejo. ¡Cambio! Se cruce el brazo, a mí me cruce el dedo. Yo sigo en Medali, paro el tiempo, en los lienzos, desde el comienzo. Como el futbolista Enzo, desde el comienzo hasta el final. Sin parar, me toca arropear. Tampoco tenía ganas de participar. Pero bueno, te he pegado el bote. Último. Me ha pegado el bote, el pardillo. Solo has pegado el bote a mi bolsillo. Eres un puto pardillo. Cuando tengas 70 años, parecerá que tienes 5. Solamente cuando hablen contigo. Porque por tu cara no hará falta ni decirlo. Vas a tener la edad de Pirlo. Y la presión sanguínea de una voz constricta. ¡Tiempo! ¿Un ruidito, cabrones, o qué? ¡Vamos! ¡Curado! ¿Me lo dais? En 3, 2, 1... ¡Se la lleva Recle! ¡Un ruidito, mamá, chavales!